Así lo aseguró el empresario colombiano Francisco Borrero, representante de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y quien asegura que a pesar de tener casi una década trabajando sin la aprobación del acuerdo comercial, la presencia del presidente Juan Manuel Santos en Wall Street le da un impulso inigualable al comercio binacional. Nosotros llevamos ocho años haciendo comercio sin TLC, es decir, hemos trabajado ya mucho. ¿Dónde está lo interesante de esto? Que los empresarios con los que hemos trabajado hoy tienen un sello de confianza de los Estados Unidos, están invirtiendo en sus plantas para aumentar sus producciones y adicionalmente están invirtiendo en nuevos productos que nos están empezando a ofrecer, enlatados, conservas, snacks, todo lo que tiene que ver con el proyecto de Colombia y exportación hacia los Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Las exportaciones de esa nación al país del norte fueron superiores a los 21 mil millones de dólares en el 2011 y las importaciones de más de 13 mil millones de dólares. Para el ex diplomático y analista colombiano Sergio Escobar, se espera que en 2013 esos números sean duplicados y aunque no ocurra así, para Escobar, Colombia aumentará sus exportaciones y vivirá grandes momentos a nivel comercial y financiero. No es sino una oportunidad de confianza que se le está dando a la economía de Colombia por parte de los grandes observadores económicos como es Wall Street, porque al mismo tiempo también se está haciendo esta misma gestión en la Bolsa de Valores de Londres. Por lo tanto, es que Colombia está de moda. Colombia es el país al cual todos los inversionistas extranjeros quieren hoy en día apostarle. Colombia ya ha introducido decenas de productos de distintas e importantes marcas a Estados Unidos y aunque el representante de la Cámara de Comercio, Francisco Borrero, no se atrevió a ofrecernos cifras oficiales, sí le dijo a la Voz de América que por delante tienen un gran reto y es hacer que Estados Unidos conozca de cerca la potencialidad que tiene el mercado colombiano. Pero de los Estados Unidos hacia Colombia hay cualquier cantidad de desconocimiento por parte de los empresarios norteamericanos o de cualquier etnia que tengan empresas en los Estados Unidos por conocer el mercado de Colombia. Hay cualquier cantidad de productores también de alimentos enlatados también, todo lo que tiene que ver con las marcas reconocidas de los Estados Unidos y las que están penetrando los mercados americanos que han identificado en Colombia pues uno de los mercados más importantes después de Brasil y México en consumo. Ambos analistas coinciden en que hay dos puntos fundamentales que hay que superar para que este Tratado de Libre Comercio supere las expectativas que se han planteado tanto los Estados Unidos como Colombia. El primero de ellos es el tema seguridad y el segundo, mejorar las relaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Juan Manuel Santos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la Voz de América.